He intentado casarme Y así todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que... Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en pedazos este corazón 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 Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi peor? Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi peor? Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi peor? ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi peor?